Hola con todos, mi nombre es Giro y me encuentro exactamente entrevistando a quien es el Mr. Beast peruano. No es el Mr. Beast peruano, sino es el peruano que nos representó, obviamente, a Perú en un video de Mr. Beast. Fue, si no me equivoco, el video más visto, ¿no, Marlon, hasta ahora? Sí, hasta ahora el video más visto en 24 horas. En 24 horas, un récord. Y es el video de las Olimpiadas. ¿Cómo sabemos nosotros que tú eres el verdadero? Cuéntame un poquito sobre eso. Igual yo tengo acá ciertas cositas que voy a compartir en pantalla para que la gente pueda ver el rostro, pues, ¿no? Porque el rostro se ve en el video y podemos comparar, podemos hacerla como que de detectives. Uno de los videos que decía que estaban buscando a un peruano que representó a Mr. Beast en uno de los videos y llegué así poco a poco a mandar un mensaje. Y nadie me creía, pero, pues, como te digo, es parte de hacerme conocer, pues, no, como te digo, no era mucho de las redes sociales. Tú mencionaste de que como que no te hacían mucho caso cuando dijiste, soy yo, soy yo. Y lo que pasa es que creo que es porque justamente después del video es donde tú empiezas recién a crear tus cuentas. Y entonces cuando yo vi un comentario tuyo en uno de los videos y decía, soy yo el que representó, la experiencia fue bonita. Obviamente uno es curioso, ingresa a la cuenta y está con cero publicaciones, está recién creada. Entonces como que por ahí puede ser que las personas digan, no, de repente no es, ¿no? Exacto. Ajá. Y yo justamente quiero ahorita compartir la pantalla. Esta es la cuenta tuya, ¿correcto? Sí, es. En Instagram. En Instagram. En Instagram, ajá, que está como Fabricio.UriPalacios, ¿no? Que justamente hay algo acá referente a MrBeast, que era una historia tuya, ¿no? Una historia. Es de las historias que subí justo el mismo día que comenzó a publicar porque me llegó un correo del equipo de MrBeast diciendo que el video va a ser publicado a mediodía. Ya nos habían dicho que si quieres poner en tus redes sociales para que el video tenga más vistas sería un boom. Y pues como te digo, la mayoría de los competidores que teníamos contenido así que tomamos pequeñas partes fotos cuando estábamos ahí. Hicimos toda la publicidad que podíamos hacer porque pues estábamos parte en ese video. Y esta es tu cuenta, a ver, en TikTok. Uno de los competidores, si no me equivoco, creo que fue de Uruguay. Me imagino que alguien le preguntó o tiene un amigo conocido que le preguntó que si conocían al peruano que representó a Perú y pues me mandó un mensaje por Instagram. Me dice, mira, te están buscando aquí en TikTok. Me mandó el link, tuve que crear una cuenta para poderla ver. Entiendo que para eso todos los participantes se mantienen en contacto por vía telefónica, WhatsApp, qué sé yo, ¿no? Tenemos un grupo en Instagram y tenemos un grupo en WhatsApp donde nos comunicamos. La mayoría de los competidores pues viven aquí en Estados Unidos. Ajá. Es más fácil estar entre Instagram, pero hay algunos que fueron, que sí los trajeron de otros países. Claro. O Mónaco, un país en África, que no me recuerdo el nombre exactamente. Y eran máximo cinco o seis personas que venían del extranjero, que ellos sí vinieron representando de un país. Porque Mr. B sale en el video, en el comercial, antes de que lance el video principal. Él dice, he traído, creo, a un representante de cada país. Y entiendo que para la facilidad de las personas que iban a participar, por lo general ya estaban ya en Estados Unidos. Ya estaban en Estados Unidos. Ajá. Trajo de diferentes estados, pero... De diferentes estados, sí, pero... El requisito era que uno haya nacido en ese país, que muestre que haya nacido en el país para que pueda participar. Y pues yo nací en Perú. Claro. Tengo la suerte de estar aquí en Estados Unidos, pero por eso, por estar, solo nacer en Perú me dio la oportunidad de representar Perú. ¿Y puedes comentarme un poco sobre eso? Soy original de Huanta, Ayacucho, departamento de Ayacucho, la ciudad esmeralda de los Andes, Huanta. Tengo viviendo aquí en Estados Unidos casi 12 años. Yo creo que igual la gente es curiosa, tipo detective, y va a decir, no, pero hasta ahora no hay muchas pruebas, ¿no? Entonces, yo quería comentar, todo comenzó cuando yo vi este video, por ejemplo, en... Si me permite, lo voy a reproducir. Yo volví a una persona de cada país en el mundo, y ellos tienen que competir en la versión más extrema de las Olimpíadas que se crearon. El último país ganó este medal de $250,000 de oro. ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Cuál país trae a casa el gol? Cuando yo vi el video, al toque se me vino la duda, ¿quién es el representante de Perú? Y entonces, de allí subo este video de acá, que llegó a hacer este, a pegar aquí en Perú. Perú, peruano gana concurso de MrBeast. ¡Qué emocionante sería, ¿no? Lo que pasa es... Ya, ahí quería recalcar. Yo puse, ¿no? Peruano gana concurso de MrBeast, ¿no? Y yo me acuerdo que en los comentarios la gente me decía, no, qué mentiroso, ¿cómo has dicho? Si no ha ganado Perú, ha ganado Libia. Pero lo que pasa es que yo lo segundo que digo es qué emocionante sería si es que el concursante de Perú ganara, ¿no? Esto fue, obviamente, hay que recordar un día antes de que se estrene el video. Porque el video se estrenó el sábado. Sábado. Ajá, y yo vi que MrBeast subió esta pequeña publicación, como el comercial, el viernes. El viernes, ajá. Y a la media hora o a la hora, más o menos, yo subo el video. Fue algo rápido. Yo quiero que ahí, obviamente, la gente no piense que uno miente, sino que es... Obviamente hay que entrar con un título fuerte para que la gente se enganche, ¿no? Pero de ahí, obviamente, yo le expliqué. Bueno, sigamos. Lo que pasa es que mañana, domingo, MrBeast va a subir un video en donde cada persona de cada país del mundo va a participar por un... Mejor tú mira el video original. Bueno, ese es, obviamente, ahí empieza el mismo video que hemos visto hace poquito. Ya sería redundante repetirlo. Aquí es donde yo empiezo a hacer un análisis un poco más detallado de quién sería la persona que sale en el video, pues, ¿no? El posible participante peruano es él. A ver, subo. En esta carrera, yo identifiqué, pues, que esa persona era el representante peruano porque se veía más o menos que en el pecho decía Perú. No se ve tan claro, pero... A ver, las personas que están viendo este video pueden por ahí, este, comparar los rostros, ¿no? Comparar los rostros. Lo que yo puedo ver es que, obviamente, está aquí la barbita o la chivita, como le decimos nosotros, ¿no? Un poco acá también la barba arriba. Pero creo que ahí se viene un zoom más detallado. Más detallado. Sí, yo creo que sé porque... Claro. Ahí se nota mucho más que... Las letras. Las letras, ¿no? Que son cuatro letras, la P, la E, la R, la U y un poquito más el zoom en el rostro. Y bueno, continuando con el tema de la historia, después de haber subido este video y que pega acá, ¿no? En Perú y tiene varios comentarios y compartidas, pues de alguna manera alguien te avisa sobre este video o de repente de otro video y es ahí donde tú dices, pucha, se está hablando de las olimpiadas y de representante peruano. Voy a crear mi cuenta y ahí es donde yo te encuentro, porque yo encuentro justamente un comentario tuyo y es donde yo ingreso, ¿no? Acá a Marlon, también ingreso aquí a Fabricio.curipalacios y empiezo a investigar un poquito, ¿no? Pero como no había mucho contenido, igual me daba la sensación de que no eras el representante. Lo que a mí me cambió la idea de que dije, ah, no, sí es, sí es, es que justamente aquí en el Instagram hay una parte de seguidores y seguidos. Yo vi a los que te seguían a ti y, por ejemplo, si yo ingreso acá a los seguidores, aquí hay justamente el Argentinian, Argentinian King, que es Facundo Hernández, ¿no? El representante de Argentina. El representante de Argentina. Y yo me acuerdo que para eso yo había visto también un TikTok del argentino en donde él, que fue muy viral también, en donde él decía que la gente de su propio país le estaba como que criticando por qué, por qué se dejó vencer. Y él decía, obviamente, un poco su molestia o su forma de pensar, pues, ¿no? Entonces yo me acordé de él y cuando yo ingreso, ¿no? Aquí, por ejemplo, al Instagram, pues tiene una excelente cantidad de gente que lo sigue, 313 mil. Y ahí es donde se me aclaró ya más la idea de que tú sí eras, pues, ¿no? Y justamente este es el video que sube el argentino, ¿no? En donde habla que estuvo en el video. Entonces ahí yo uní cables y dije, ah, no, sí es. Y te creí todo ese aspecto de que recién estás creando tus cuentas. Y la verdad, Marlon, yo espero que te vaya bien si quieres seguir con el tema de las redes sociales. Pero creo que tienes un propósito aparte de las redes sociales, no solo por entretenimiento, sino hay algo adicional que tú quieres hacer, ¿no? La idea es que a futuro voy a comenzar a hacer videos más dedicados a lo que es enseñar la electricidad aquí en Estados Unidos, a lo que me dedico. ¡Wow! La electricidad. Ya hago electricidad, pero tengo amigos que trabajan en construcción, hacen concreto, hacen construir casas, tengo amigos en plomitas, tengo, así es. Voy a mostrar un poco de todo y darles la idea de cómo es el trabajo aquí, cómo es que, cuánto se gana o depende. ¡Wow! ¡Qué estupendo! Espero y sé que te va a ir muy bien en ese aspecto y sobre todo lo que yo veo es el tema de que tú quieres apoyar a la comunidad, quieres apoyar a las personas. Y eso a mí me parece muy respetable, así que mis felicitaciones, Marlon, por esos proyectos que tú tienes en mente y que quieres hacer más adelante. Hay algo más también que te quiero consultar. Cuando yo subí ese video de Mr. Beast con el tema del peruano, el representante, hubo varios comentarios que preguntaban sobre el tema de los chocolates, los Feastables. Preguntaban siempre dónde lo venden, si se puede conseguir en Perú, porque obviamente se sabe que está en Estados Unidos, pero cómo lo consigue en Perú, cuánto cuesta. Y creo, y he averiguado que no está acá en Perú, ¿no? Entonces, ¿tú has tenido la oportunidad de probar ese chocolate? Bueno, los probé en los tres primeros sabores que sacaron. Un chocolate con quima, uno era de almendras con chocolate y el otro era chocolate con leche. Ese tiempo creo que sacó como una promoción, si no me equivoco, de uno de los videos que también hizo de la fábrica de chocolate. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Cuatro tickets de oro en una de las barras y era un boom que todo el mundo comenzó a comprar chocolate. Ahí es donde compré los chocolates y los probé. Yo me acuerdo que, por ejemplo, de niño, a veces las empresas sacaban ciertas promociones, a veces de Dragon Ball, ¿no? Y mientras más comprabas los productos, tenía más oportunidades de canjearlos o coleccionarlos. Y tú no comprabas el chocolate por el chocolate, sino lo comprabas por lo que podías encontrar. Por lo que podía encontrar. Y eso es lo que Beast ha hecho, ¿no? Con niños, con adultos. Por eso yo creo que el tema de los videos en Beast, en mi caso, me afecta de manera familiar. Porque los videos no los veo solo, los veo sobre todo con mi hijo. Yo tengo un hijo de nueve años y cuando sale un video de MrBeast, lo vemos juntos. Yo te aseguro que haría muy feliz a mi hijo si yo pudiera conseguir ese chocolate y decirle, mira hijo, desde Estados Unidos, una barra de chocolate de MrBeast se volvería loco. ¿Tú crees que hay una forma de poder traerlos acá al Perú? O de repente tú piensas iniciar algún negocio trayendo chocolates a Perú. Puede ser. Puede ser. Bueno, como te digo, no me esperaba esto de que en Perú no se podrían encontrar estos chocolates, ya que los hacen en Perú. Es algo increíble. Sí, algo así vi, creo, ¿no? Que hacen los chocolates peruanos. Los hacen los chocolates en Perú, pero no los venden allá. Aquí es más fácil conseguirlos ahora porque los venden en las gasolineras, en los supermarkets, los venden. A lo mejor a futuro voy a poder llevar chocolates para allá y ver si las personas quieren comprar o algo porque sé que todo niño quisiera probar uno de esos chocolates ya que es MrBeast, los hizo muy famosos. Estoy seguro que muchos papás con mamás y sus hijos estarían felices por lo menos de probarlo una vez, ¿no? Por el tema de la experiencia porque es que los videos se meten tanto en la mente de uno y a cada rato te dicen que consumas esos chocolates que uno pues entra en el juego. Yo creo que si tú en un momento vuelves a Perú, si tienes ideas de regresar así de visita, ahí yo te daría un consejo de que te traiga cierta cantidad de festivals. Yo creo que la gente estaría interesada. Es más, yo sería tu primer cliente, Marlon.